Ahora tenemos información relacionada a cuáles serán las condiciones del clima para este fin de semana. Por favor, presten mucha atención si tiene contemplado realizar algún viaje con su familia. Alfredo Mendoza nos informa. Adelante, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Tenemos una actualización informativa en relación a las condiciones del clima. Ahora conocemos que a partir de la segunda quincena del mes de agosto inicia la segunda fase de la temporada de lluvias y podrían incrementarse. Sin embargo, hemos venido ahora hacia el departamento de pronóstico de Insigume. Me acompaña el meteorólogo César George para que nos pueda indicar el pronóstico de los próximos días. Don César, muy buenos días respecto a la situación en torno a las lluvias. Sí, muy buenos días, gusto saludarles. Bueno, para este día viernes y fin de semana continuamos bajo la influencia de baja presión. Estamos pronosticando áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo durante el día, con la presencia de alguna lluvia de carácter disperso en horas de la tarde y noche. En cuanto a temperaturas máximas, mucha precaución. Estamos pronosticando temperaturas de 35 a 37 grados para el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Oriente, Costa Sur, 33 a 35 y Meseta Central, que incluye la ciudad capital, 26 a 28 grados. Muchas gracias, don César. De momento, el territorio nacional guatemalteco y prácticamente la región centroamericana, ¿no está afectada por algún tipo de sistema tropical? Por el momento, no. Solo tenemos influencia de baja presión, un poco de inestabilidad en la parte del Pacífico y entrada de humedad de ambos litorales. Es importante tomar en cuenta que entre martes y miércoles de la siguiente semana preveemos el acercamiento nuevamente de una onda del este, la cual incrementa la posibilidad de lluvias en el territorio nacional. Don César, históricamente se ha conocido que a partir de la segunda quincena de agosto el invierno pues tiende a incrementarse en relación a las lluvias. ¿Cuál es el panorama que se tiene para las próximas semanas? Sí, de hecho, las ondas del este han estado pasando con mucho distanciamiento, por eso es que las lluvias disminuyen asociado al periodo de la canícula. Sin embargo, ya para la otra semana preveemos que por lo menos dos ondas del este podrían incursionar al territorio nacional, por lo que se pronostica que las lluvias tienden a incrementar para alcanzar su segundo máximo de lluvias en septiembre y octubre. Muchas gracias, don César. Es parte de la actualización informativa que tenemos a esta hora de la mañana. Por supuesto, esté pendiente de la información en relación al tema de las lluvias para que esté prevenido. Es parte de la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.